Gracias por ver el video. Gracias. 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 La noticia es que estará trabajando con Rajinikanth y Akshay Kumar en un film. ¿Cómo se siente? ¿Es interesante, nervioso? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Rajinikanth y Akshay es un hombre completo. Él realmente es. Y yo estaba muy nervioso antes de comenzar a grabar. No sabía lo que iba a ser. Pero como se dice, es un verdadero hombre. Él dice hola a todos en el set. Él es muy humilde. Es un gran honor de estar en un film con él. ¿Has aprendido algunas palabras de Tamil? ¡Tamil, Delegu, Hindi, todo! Y, obviamente, con el film de Shankar. Este es mi segundo film con él. Así que no hay promptingos en el set. Tiene que ser Full Family, que es genial. ¿Qué es lo que se siente? No puedo revelar nada sobre el film. Lo que puedo decir es que es en un gran escala como el film de Shankar. Y toda la idea de ello es muy emocionante. ¿Has visto en un look diferente de la película? Completamente diferente. Nos vemos en un look diferente entre yo, Akshay Kumar, Rajnikan. Todos somos completamente diferentes en el film de Shankar. Creo que eso es lo que hace es muy especial. Y es lo que quiero mirar. Hay muchos actores que van a Hollywood. ¿Tienes muchos diseños que van a ir a hacer? Definitivamente. Creo que todo mi compromiso es aquí en Bollywood. Estoy viviendo aquí en Mumbai. Estoy encantando la ciudad. Tengo algunos proyectos maravillados para este año. Pero no importa donde mi actividad va a pasar, y conmigo, me sigo conmigo. ¿Dónde están grabando el cine? En China, en el momento. ¿Dónde están grabando? Yes, en todo. Tenemos un lugar a vacaciones entre extranjeras. Tengo un lugar maravilloso. Tenemos muy grandes escenas. Mamá, muchas escenas de escenas. Tenemos un lugar a las escenas de escenas de escenas. y todos podemos hablar mucho de eso. ¿Tienes algo en Bollywood? Gracias por ver el próximo proyecto de Bollywood en el año pasado. ¿Qué es eso? Y eso es con Sohail Khan. ¿Qué es eso? Alongside Navas Odin City. ¿Alongside Navas Odin City? Sí. Gracias. 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 ¿Puedo decir algo? 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 Es hermoso que Harper's ha abierto con una colección de brindes Es siempre divertido ver brindes encontrar referencias y figuring out cómo hacerlo Harper's Brindes anyway es una muy hermosa magna Es hermoso que viene a India ¿Gubrush, do you read what kind of accent you like reading at? Ya, since I got engaged, I had to read Harper's Bride So I have just come here with my bride and hopefully it's a nice evening So when is the D-Day? When is it? We'll ask your mum We'll ask our parents Cool? Thank you Sir ¿Yos? Sir 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 I'm here ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.